Quería recordar que hoy es un día muy importante para el arte, ya que se conmemora el Día Universal del Arte. Y bueno, esto es a raíz del nacimiento de un gran artista, un polímata italiano del siglo XV, que es Leonardo da Vinci. Esta persona, aparte de ser artista, fue un gran inventor, un ingeniero, un científico. Hizo muchas cosas por la humanidad que hasta el día de hoy se están reconociendo y se están utilizando en la tecnología, en la ciencia. Y bueno, es una fecha importante para tener en cuenta que el arte es un poco el motor de la humanidad que nos hace reflexionar y nos hace realizar y transformar nuestra realidad, que a veces es tan dura. Y bueno, tener en cuenta este día, por ahí para, desde nuestra casa, nuestro espacio, ahora que estamos todos en cuarentena, que no podemos por ahí hacer muchas actividades al aire libre, ver un poquito qué sale de lo que es la expresión artística en general, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la danza, que le gusta la música, que le gusta pintar. Y todo eso es válido para poder expresarnos y hacernos mejores personas. Abocar un poquito a la parte más sensible del ser humano y dejar una huella en este tiempo que estamos transitando, ¿no? Del coronavirus, de la pandemia y de la cuarentena. Bueno, particularmente yo estoy bastante afectada en lo que es mi trabajo porque no puedo salir y no puedo pintar murales con personas, con un público numeroso, digámoslo así. Pero desde mi lugar siempre estoy haciendo arte y estoy ahora realizando obras de arte en remeras, que próximamente van a salir al público y van a salir a la venta, para poder hacer algo diferente, ¿no? Y que esté relacionado también con eso. Así que bueno, desde acá, desde mi casa, les deseo a todos un feliz día. Por ahí podemos aprovechar para mirar un videíto o una película de algún artista que nos guste. Y bueno, tratar de hacer, por lo menos el día de hoy, hacer una obra de arte. No importa que sea linda, fea o que no nos salga, pero por lo menos que valga la pena el intento. A quedarse en casa, a cuidarse. Y esperemos que prontito podamos volver a salir y a reflexionar también sobre todo lo que está pasando.